Estamos aquí en la Casa de Flaxo para la realización de este conservatorio. Soy Natalia Lovillo, actualmente coordino el Centro de Investigación de Política Pública y Territorio de la Flaxo y coordino el proyecto de liderazgo cambio climático en ciudades. Nos convoca el día de hoy un conversatorio muy interesante que se da en el marco del cierre del proyecto de ciudades resilientes al clima en el que vamos a tratar el tema de la resiliencia climática en ciudades medianas y pequeñas de América Latina. Antes de que pasen nuestros invitados y panelistas, quiero dar la palabra a Marianela Curi que va a hacer una pequeña introducción explicativa del marco y el contexto en el que se da este conversatorio y luego a Eric Kendrick que es el delegado de la Embajada de Canadá. Nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias Natalia y muy buenos días a todos y todas. Gracias por estar acá. Gracias por atender a nuestra convocatoria. Como decía Natalia, este conversatorio que tenemos el gusto de haber organizado conjuntamente con Flaxo y en el marco de la iniciativa de ciudades resilientes al clima se da precisamente como parte de las actividades de cierre de esta importante iniciativa que convocó a proyectos de investigación y acción para desarrollar y buscar soluciones para la resiliencia climática en diferentes países de la región. Este proyecto se ha desarrollado durante los últimos tres años durante los últimos tres años en seis países de la región de América Latina y en 17 ciudades latinoamericanas. Y bueno, hemos tenido ayer una reunión también con expertos para analizar los resultados y para sintetizar las lecciones de este importante proceso. Y como parte de este marco tenemos este conversatorio y tenemos el honor de tener también expositores de altísimo nivel con nosotros que Natalia los introducirá. Pero agradecemos mucho la presencia de ellos y el haber accedido a darnos y conversar sobre el tema de la resiliencia en ciudades, particularmente en ciudades medianas y pequeñas. Definitivamente el contexto, o sea, ustedes todos están trabajando con el tema de ciudades, no hay necesidad de abundar mucho en detalles. Sin embargo, decir que el tema de las ciudades está en todas las agendas globales, regionales, nacionales y locales. Es un tema que por su importancia está llamando mucho la atención de los decisores de política pública, de los ciudadanos, de la población, de la academia y de diversos actores de la sociedad. Precisamente por la tendencia de crecimiento que tiene la urbanización, los procesos de urbanización, el crecimiento de las ciudades. La mayor parte de la población se encuentra en ciudades y América Latina es el continente más urbanizado en este momento. Y ello implica una serie de desafíos también en términos de participación de los ciudadanos, de los diferentes actores que habitan en las ciudades. Implica una serie de desafíos en términos de planificación para las autoridades locales, una forma distinta de planificar, de integrar todos los elementos de una realidad que cada vez se hace más compleja en el ámbito urbano. Y obviamente también de ver su relación con el ámbito rural, o sea, el crecimiento de las ciudades y el desarrollo urbano está también despoblando las áreas rurales. Entonces, bueno, es una temática que convoca absolutamente a todos para un análisis, para una participación activa y para poder integrar las diferentes aproximaciones que tienen los actores. Entonces, integrar al sector privado, integrar a la academia con generación de información, integrar a los decisores de política pública y a todos los actores en general. Y precisamente estos días en que hemos estado conversando sobre la iniciativa de Ciudades Resilientes al Clima, hemos visto la importancia de generar soluciones, soluciones concretas, y la importancia que tienen las ciudades para el cumplimiento de una serie de compromisos globales, tanto en el marco de la Agenda 2030 como en el Acuerdo de París, de la nueva Agenda Urbana, y la importancia de las ciudades pequeñas y de las ciudades intermedias también, para poder contribuir a la solución de esta problemática y de esta temática. Entonces, vamos a tener la oportunidad hoy de conversar y de escuchar también a los expertos desde la perspectiva de lo local o de los gobiernos locales, desde una perspectiva académica, desde una perspectiva de sociedad civil. Por lo tanto, esperamos que pueda ser de utilidad para todos ustedes y que pueda este conversatorio también contribuir al trabajo que ustedes realizan. Es para la Fundación Futuro Latinoamericano un placer y un honor estar con ustedes hoy. Nosotros que somos una organización fundamentalmente que promueve el diálogo colaborativo y multisectorial y que busca fortalecer capacidades para el desarrollo sostenible, esta iniciativa y este conversatorio es muy importante también para nosotros. Y con eso, simplemente cerrar y darle la palabra también a nuestro representante de la Embajada de Canadá, el gobierno canadiense a través de la IDRC ha jugado un rol muy importante también en este proceso y en esta iniciativa de Ciudades Resilientes al Clima. Así que, bueno, tenemos el gusto de tenerlo acá y agradecerle estar acá también para darnos unas palabras. Gracias, Marianela y Natalia, por la invitación y muy buenos días a todas y todos. Por falta de español, de nativo, voy a leer más o menos un pequeño discurso. Gracias de antamaño por su paciencia. De acuerdo a ONU Habitat, América Latina es actualmente la región más urbanizada del mundo, con un 80% de su población viviendo en sus ciudades y casi una quinta parte de este grupo urbano se ubica en asentamientos informales. Muchos de ellos vulnerables especialmente a los desastres naturales como las inundaciones o los terremotos. Es un reto para todos los países en América Latina y en otras regiones del mundo equilibrar el desarrollo y el respeto a la naturaleza. Pero también sabemos que estos viejos argumentos entre el medio ambiente y la economía ofrecen efectivamente una elección falsa. Si bien Canadá, por ejemplo, exporta aproximadamente 2.7 millones de barriles de petróleo al día, reconocemos que nuestra dependencia del petróleo no puede continuar indefinidamente. Y también reconocemos que hay empleos y oportunidades con esa transición. Por ejemplo, los empleos de energía renovable en todo el mundo ahora superan a los de la industria petrolera. Pero gran parte de esta transición requiere una política inteligente de los gobiernos para estimular el cambio necesario. Y realmente no hay otra opción. Si amamos a nuestro planeta y las situaciones humanas que habitan esta tierra, actualmente estamos en una trayectoria de un aumento de temperatura de 3.3 grados, un aumento que los científicos indiquen que causará océanos mucho más altos, junto con puntos de inflexión irreversibles como la liberación de método en el ártico y la introducción de condiciones de tipo sabana en la selva amazónica, lo que aumentará aún más el calentamiento. El año pasado fue el cuarto año más caloroso registrado y tuvo la menor cantidad de hielo marino. Entonces, a menos que seamos suicidas, debemos desarrollar nuevos sistemas de mitigación y resiliencia para enfrentar esas perspectivas con esperanza. Por eso estamos hoy aquí. Esta iniciativa de ciudades resilientes al clima en América Latina es un ejemplo del apoyo de Canadá en la región. A través de esta investigación se busca identificar y promover soluciones innovadoras para un desarrollo sostenible, compatible con el clima en ciudades pequeñas y medianas que están experimentando un rápido crecimiento con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas que viven en estas ciudades. Estoy muy contento que el Centro de Investigación para el Desarrollo, OIDRC, de Canadá, IDRC, y que la Alianza Clima y Desarrollo financien este proyecto implementado por la Fundación Futuro Latinoamericano conjuntamente con Flaxo. Esta iniciativa es la que nos convoca hoy a este conversatorio para hablar de nuestras ciudades, de nuestras preocupaciones y buscar alternativas para encarar el reto de equilibrar el medio ambiente y el desarrollo. Sé que es un reto para los gobiernos de nuestro hemisferio, pero también es un reto y un cuestionamiento constante para cada uno de nosotros, de manera personal, pienso que toda iniciativa para detener el cambio climático es muy importante, por pequeña que esta puede parecer como ser vegetariano o vegano, por ejemplo. Citaron por muchos expertos como la forma más grande en que podemos tener un impacto personal en la mitigación del cambio climático. Sin embargo, también sabemos que muchos de los aspectos del cambio climático requieren gobiernos y acciones colectivas para abordar los problemas críticos de infraestructura importante, transporte y producción de energía. En el nexo entre la acción personal y la política pública, todas las ideas son bienvenidas, los esfuerzos grandes o pequeños contribuyen. Lo importante es trabajar juntos y no rendirnos. Yo espero que tengan un conversatorio muy rico en ideas, en propuestas y en compromisos para que nos contagien con su ejemplo y optimismo. Gracias a los organizadores, a los panelistas que nos acompañan, y a todos ustedes por preocuparse por este tema tan importante para todos. Bienvenidos al conversatorio y espero que lo disfruten. Muchas gracias. Agradezco a Mariana y a Eric y le solicito por favor a los panelistas que se acerquen aquí a la mesa. Gracias. 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 Bueno, voy a explicar cuál va a ser la dinámica del conversatorio. Hemos planteado cinco preguntas que previamente fueron circuladas entre los panelistas para que pudiéramos, digamos, traer algunas ideas que permitan que haya un diálogo fluido. Esto, digamos, no se entiende como una presentación así, muy estática o muy vertical, sino que podamos dialogar conforme se van generando las preguntas y los aportes que cada uno hace. Yo les invito a hacer sus aportes y posiblemente a complementar, o si es que es necesario también a contraponer lo que cada uno de nosotros vamos a plantear. Entonces, quisiera iniciar con la primera pregunta. No tenemos un tiempo preestablecido, pero sí les ruego, por favor, que las preguntas sean consistas y como les digo, que podamos complementar. Yo voy a ir orientando, guiando también, en la medida que encuentre elementos comunes o elementos contrapuestos que nos permitan establecer este conversatorio y este diálogo. La primera pregunta que les habíamos planteado y que es la disparadora de este conversatorio es qué entiende cada uno de ustedes por resiliencia y cómo se explica la resiliencia. Entonces, quisiera darle primero la palabra a Verónica. Vamos a venir en esta vez en este orden, Verónica, Jorge Lina y luego los compañeros. ¿Sí se escucha bien? Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Esta pregunta creo que es la pregunta del millón. ¿En qué sentido? Porque mucha gente ha definido qué es resiliencia, pero es tan amplia que muchas veces es difícil de aterrizarla. Quito cuenta con una estrategia de resiliencia y fue todo un proceso de aprendizaje. Un proceso de aprendizaje que llevó como un año y pico de construir esta estrategia, integrando varios sectores de la capital y tratar de definir qué es justamente la resiliencia. En definitiva, la estrategia concibe a la resiliencia como la capacidad de sobrellevar o sobreponerse frente a un estrés causado por cualquier motivo. En este caso puede ser estrés climático, estrés migratorio, un estrés de catástrofe, cualquier cosa que genere un estrés, pero la capacidad que tendría la ciudad y el ciudadano de reponerse frente a un estrés como explico. Menciono que tiene Quito una estrategia de resiliencia porque es de las pocas ciudades que las tiene. Tuvimos apoyo del programa de la Rockefeller Foundation y efectivamente ha sido un trabajo muy interesante porque la integración de todas las visiones, no solamente de riesgos, desde una visión de riesgos que por lo general está muy asumido o muy ligado a una visión de catástrofes, riesgos y cómo sobreponerse a aquello, es la visión tradicional, pero más bien ha sido una forma de integrar el territorio, el ordenamiento territorial, cómo pensar una ciudad que podría ser resiliente, pero que además debería ser preventiva en cómo saber enfrentar al futuro posibles desastres o posibles estrés que al futuro podría tener. Muy bien, préstame un ratito porque yo no se me muero. Primero ya pido disculpas de antemano, ni siquiera les presenté a los panelistas muy disculpas. Verónica Arias, que acaba de intervenir, actualmente secretaria de Ambiente del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, ella es de formación abogada de la Universidad Católica del Ecuador y tiene una maestría en Derecho Internacional Ambiental por la American University de Washington, D.C. En su desarrollo profesional ha estado orientado a contribuir al desarrollo sostenible básicamente y la conservación del ambiente, ha sido peonera en el desarrollo de políticas de instrumentos legales ambientales nacionales e internacionales, tanto en Ecuador como en América Latina. Es representante para Ecuador, para la de Natural Conservancy hasta el 2011, fue representante, expresidente y fundadora del Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental, miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la UICN. Como secretaria del Distrito Metropolitano de Quito, ha participado activamente en redes internacionales como ICLEI, City Climate Change C40, Global Covenant of Majors for Climate and Energy, cuyo enfoque es generar las estrategias para hacer ciudades más sostenibles y residentes al cambio climático. Recientemente es reconocida como una de las 50 mujeres más influyentes a nivel global en temas de cambio climático por Women for Climate. Luego vamos a tener a Jorgelina Jardol. Jorgelina es actualmente Coordinadora General e Investigadora Principal en el Instituto Internacional de Medio Ambiente y de Desarrollo IED de América Latina, con sede en Buenos Aires, Argentina. Es miembro del Grupo Asesor de Planificación Urbana, conocido como UPAD, del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres de la Oficina de Naciones Unidas, también para la Reducción de Riesgos de Desastres. Su trabajo se ha centrado en el desarrollo de procesos multiactorales que buscan mejorar condiciones del entorno urbano, reducir el riesgo de desastres, mejorar la capacidad de adaptación y resiliencia de los más vulnerables y propiciar una mejor distribución de los beneficios urbanos. Jorgelina trabaja con comunidades y gobiernos locales, contribuyendo a desarrollar agendas urbanas, integrales y transformadores. Es su licenciada en Geografía por la Universidad de Buenos Aires y Magíster de Dupters por la Universidad de New Jersey. Luego vamos a tener a Miguel Pinedo. Él se define como nació y creció en la Amazonía peruana. Miguel Pinedo está ubicada en la orilla del río Ucayali y a una distancia de cuatro días en barco desde la ciudad de Iquitos. Como adolescente se dedicó a la agricultura, pesca, caza, la colecta de recursos en un bosque y conjuntamente con otros miembros de su familia estudió el bachillerato en la Universidad de la Amazonía peruana en Iquitos. Su maestría y doctorado en la Escuela Forestal de Estudios Ambientales y en la Universidad de Yale en Estados Unidos. Miguel se dedicó a la enseñanza e investigación como docentes científicos en la Universidad de Columbia en Nueva York. Por muchos años se dedicó al estudio de impactos ecológicos producidos por los sistemas de producción y extracción de recursos en la provisión sostenible de servicios y recursos naturales. Actualmente él estudia y promueve conocimientos locales, las respuestas de familias e instituciones a las oportunidades y desafíos producidos por el cambio climático. Es coordinador científico del equipo multidisciplinario que está conduciendo los estudios sobre diferentes actores, causas y consecuencias producidas por el levantamiento del nivel de mar en el delta de la Amazonía. Las publicaciones de Miguel tienen un gran impacto en las lecciones de las agencias gubernamentales y no gubernamentales dedicadas a programas de desarrollo y adaptación y mitigación de los impactos producidos por efectos hidroclimáticos en la Amazonía. Es uno de los expertos en ecología de incendios y otras anomalías producidas por cambios de uso de la tierra, urbanización y en el clima. Sus publicaciones han sido muy citadas por expertos académicos y estudiantes. Finalmente tenemos con nosotros a Scott Mueller, él es panameño americano, se graduó en la Universidad de Vanderbilt, donde estudió Ingeniería Ambiental. Ha diseñado y ejecutado proyectos prácticos para la reducción de emisiones, la sostenibilidad urbana y la valoración de los servicios ecosistémicos por más de 20 años en los llamados puntos calientes socioecológicos en todo el mundo. Es responsable de los primeros sistemas fotovoltaicos de medición en la República de Panamá. Fue reconocido por varios premios a la innovación por un proyecto pionero con los GUNA al instalar sistemas fotovoltaicos en 48 aldeas en las pequeñas islas en el territorio soberano indígena de GUNA y ALA. Fue el director del grupo C40 y la Fundación Clinton en Lima, Perú, donde colaboró con la ciudad para conseguir importantes reducciones de las emisiones masivas. Destinado como experto técnico por la CMN-UCC, la UNESCO y la Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica en temas de mitigación del cambio climático, urbanización, patrimonio cultural, entre otros. Estableció y coordina el grupo de trabajo sobre la gobernanza multinivel y la organización subnacional del ETS-GP, perdón, del ETS-GP, Alianza Global sobre Estrategias de Desarrollo Bajo en Emisiones. Como ustedes ven, tenemos expertos, personas de muy alto nivel, que además trabajan en temas prácticos y que seguro en el conversatorio vamos a tener esa fluidez y esa posibilidad de mirar su experiencia y sus aportes. Simplemente, para recordar, estaba contestando la primera pregunta a Verónica. Verónica nos hacía referencia a cómo la comprensión de resiliencia climática está enfocada en las capacidades de sobrellevar, de sobreponerse a un estrés y contaba la experiencia de Quito, entendida como una experiencia más integradora de una planificación multisectorial y multisectorial que ha permitido, digamos, una comprensión más integral de la resiliencia. Entonces, ahora sí, nos trazo a Jorgelina para que me ayude con la respuesta a la primera pregunta. Hola, buen día a todos. Bueno, yo para esta pregunta, ya que veníamos al taller de reflexión de la iniciativa Ciudades Resilientes al Clima, que antes contó Marianela, bueno, yo coordiné uno de los proyectos y para nosotros, en ese proyecto, una ciudad resiliente al clima, tenía que ver con una ciudad que tiene elementos tanto físicos como no físicos que le permiten reducir los riesgos asociados a amenazas del clima, pero también a los riesgos cotidianos que tienen las ciudades, como al impacto del cambio climático. Y para ello necesita desarrollar capacidades tanto sociales, institucionales y financieras, que sean integrales y que le permitan sobreponerse a todos esos problemas. Y un poco nuestra visión también se apoyaba en la definición del IPCC de resiliencia, que incluyen la idea de tener capacidades para aprender, transformarse y adaptarse a las situaciones cambiantes. Bueno, yo quiero ir más allá del concepto de lo que es resiliencia, un poco incorporar los avances que se tienen. Soy ecólogo y resiliencia en ecología, ya todo el mundo debe saber cuál es el concepto. Quiero proponer que resiliencia es un instrumento multifuncional que incorpora la parte de mediciones de los impactos políticos, económicos y sociales a las respuestas, a los procesos, procesos de recuperación de la sociedad, de las familias, de las instituciones y de lo que se habla también sobre la capacidad del ambiente, principalmente en el contexto urbano. Entonces, la resiliencia son capacidades, es un instrumento que mide las capacidades de la sociedad para poder ver los cambios, medir los cambios, aprender de las lecciones y hacer proyecciones para la mitigación y la adaptación a los cambios socioambientales. Yo diría que eso es. Bueno, que agrega el chef al final. Así que un poco sal y picante. Sí, la verdad es que la resiliencia también puede ser un cuchillo de doble filo. Así que solamente quiero agregar un par de preocupaciones mías. Uno es, sí es un buen concepto, como cualquier tema de moda. Y así que, si una ciudad o una institución no puede mantener su memoria institucional, etc., puede perder mucho tiempo y mucha eficiencia en la planificación. El mundo está cambiando rápidamente la estructura nacional, subnacional, corporativo, las organizaciones internacionales, etc. Así que hay muchos actores en el espacio subnacional sin mucha arquitectura. Todo el sector financiero, extractivo, pueden hacer mucho daño. Así que si los subnacionales no están preparados con procesos, con la capacidad sistémica, con la memoria institucional, la resiliencia sí puede cocinar su comida, pero puede quemar la casa también. Así que es muy importante. Yo creo que es un gran reto para los gobiernos subnacionales para aprovechar la oportunidad, el léxico, la oportunidad para fortalecer sus arreglos institucionales, para implementar sus sueños de descentralización. Y es un trabajo que yo te he hecho. Justamente la línea que está planteando en este momento, Scott, es la segunda pregunta, porque la segunda pregunta nos plantea los desafíos principales que enfrentan las ciudades pequeñas y las ciudades intermedias, sobre todo, para construir la resiliencia climática. Y antes de darle la palabra, la reflexión va en el sentido de que, claro, los procesos de urbanización en América Latina están mostrando que en los últimos años se centraron sobre todo en estas ciudades pequeñas y las ciudades intermedias, con un dinamismo y de una manera tan acelerada que no ha permitido generar ni respuestas, ni modelos, ni formas todavía que permitan enfrentar ese proceso de urbanización con todo lo que implica, sin querer decir que la urbanización sea mala. O sea, la urbanización desordenada, la urbanización sin planificación, la urbanización sin considerar, digamos, las configuraciones territoriales y los efectos que ella tiene sobre la vida de los seres humanos y sobre los ecosistemas, es lo que está mal. Entonces, en ese sentido, le voy a volver a dar la palabra ahora a Scott para que nos conteste esta segunda pregunta. Bueno, para mí me preocupa que los pequeños ciudades pierdan su capital social y aumenta el consumerismo, ¿no? Hemos estudiado todos los datos, hemos recopilado todos los datos disponibles sobre la quema de combustión de combustibles fósiles y la fabricación del cemento, ¿no? Y los resultados para América Latina es que las ciudades crecen más rápido entre 1990 y 2018, las ciudades crecen más rápido que las naciones y sus emisiones crecen más rápido que sus cifras de urbanización, ¿no? Así que es muy bonita la planificación, etcétera, pero las ciudades se están expandiendo en una cifra dos, tres veces más rápido del incremento de su población, ¿no? Y eso yo creo que tiene vínculos al capital social y la cultura. Bueno, voy a ver si puedo responder esta pregunta poniendo en el contexto de ciudades pequeñas del delta del Amazonas. Estas ciudades han nacido y están creciendo debajo del nivel del mar. Por lo tanto, ya tienen una trayectoria de crecimiento en ambientes marginales y sujetas a los eventos climáticos, hidroclimáticos. Entonces, ¿cómo han podido crecer estas pequeñas ciudades debajo del nivel del mar? Es una pregunta que nos puede ayudar a conocer cómo las poblaciones, las familias, están viendo el problema, por ejemplo, de inundación. ¿Cuál es la forma que ellos, los conocimientos, los instrumentos, los mecanismos que usan para poder sobreponer a los problemas de inundación, que con eso vienen problemas de salud, problemas de contaminación de agua y otros problemas relacionados con el crecimiento del nivel del mar? Entonces, para mí, un asunto que falta mucho entender o reconocer es que los procesos de cambio no ocurrieron ahora. Hay toda una memoria de conocimientos que son recursos que pueden ayudar a ver cómo se puede incorporar dentro de lo que serían los planos urbanos para ciudades resilientes a los cambios climáticos. ¿Dónde están esos conocimientos? ¿Quiénes lo usan? Sería una pregunta que pudiéramos ver. Hay mucha dependencia de la planificación urbana a la ingeniería del territorio, no hay todavía la incorporación ni de los conocimientos locales, ni de las tecnologías emergentes que responden a los cambios y a las oportunidades del clima. Entonces, veamos cómo, a partir del conocimiento existente, todas las ciudades nos ofrecen muchos recursos de conocimientos y de experiencias. Tomemos eso y pensamos cómo podemos planificar una ciudad resiliente. Muy bien. Cortina. Es difícil generalizar, en el sentido que dentro de ciudades pequeñas y medianas entran muchas ciudades en contextos muy distintos, pero un poco siguiendo alguna de las ideas de Miguel y de lo que se estuvo echando ayer, había que elegir dos cosas que faltaban. Para mí una muy importante es esto que se discutió ayer también, de la falta de, no tanto de información, pero de posibilidades de integrar información diferente y que sea útil para tomar decisiones esa información, y que eso incluye de la información más técnica hasta también información más comunitaria, que surge más de las comunidades y los conocimientos locales y de las percepciones de los que están viviendo la ciudad. Y poder dialogar con toda esa información, que esa información ayude realmente a guiar las decisiones y las políticas en la ciudad. Y después lo otro que para mí es importante es, hay una cierta falta de capacidades a dos niveles, un poco las capacidades internas para poder pensar en estos problemas complejos y buscarle soluciones a estos problemas complejos que tienen las ciudades. Y entonces uno cuando llega a ciudades pequeñas y medianas se da cuenta que faltan equipos técnicos y que falta comprender mejor los problemas, no hay capacidades para hacer seguimiento de los proyectos, ni de preparar proyectos y propuestas de proyectos para poder abordar estos problemas, ni de poder trabajar con múltiples actores, porque faltan también capacidades para poder llevar adelante esos procesos. Y a la vez también hay una falta de capacidades, que nosotros por lo menos en nuestro proyecto le habíamos puesto capacidades externas, pero tiene que ver esto de las ciudades poder conectarse con lo que está pasando más a nivel regional, nacional y global. Muchas veces están muy como ensimismadas en los problemas que les pasan a ellos, y no hay ese compartir y aprendizaje con otras realidades que están pasando en otros lados. Creo que para complementar y en la misma línea de lo que tú mencionas, quiero poner dos ejemplos que son reales y que lo hemos vivido estos últimos meses. Primero, en la reunión que tuvimos hace tres meses básicamente con autoridades ambientales de algunas ciudades de Latinoamérica, se invitó a ciudades capitales, no necesariamente son ciudades con intermedias o grandes capitales, pero ahí ya comienzas a tener una diferenciación. Estamos hablando de 50 ciudades en Latinoamérica grandes y más del 50% de ciudades intermedias, o sea que el potencial y la forma que van a crecer esas ciudades van a definir cómo van a ser las ciudades a futuros, qué tan sustentables son, qué régimen y qué patrones de producción y consumo vamos a tener y cómo van a estar mirándose en términos de resiliencia y planificadas para enfrentar el cambio climático. Entonces, volviendo al tema de la discusión con estas autoridades ambientales, veíamos varias cosas. La primera era la necesidad de lo que tú dices, una falta de institucionalidad y una falta de fortalecimiento de capacidades institucionales, es decir, muy pocas ciudades contaban con niveles de secretarías o de direcciones, de cambio climático, de resiliencia, de que se hable del tema, ni siquiera estaban en las agendas, simplemente están todavía en una agenda de servicios básicos, de cómo enfrentar el tema de botaderos de basura a cielo abierto, de alcantarillados, de servicio de agua potable, etc. El tema de cambio climático, el tema de soluciones basadas en la naturaleza, el tema de resiliencia, son totalmente ajenos y bastante nuevos para ciudades realmente chicas o intermedias, con rosas excepciones. La semana pasada estuvimos acá justo en un taller de la construcción de planes de acción climática, estuvieron nueve ciudades acá y realmente estamos en ese mismo proceso, Quito quizá está más avanzado en la construcción de ese plan de acción climático al 2050, pero el resto de ciudades todavía están quedándose, las ciudades intermedias ni siquiera lo tienen. Entonces, cómo hablar de esa institucionalidad y esa falencia es una de las cosas prioritarias que han visto todas estas ciudades y hemos visto todas estas ciudades. Y luego la transversalidad del tema, es decir, la movilidad, se habla de movilidad, pero no de una movilidad con una visión integral hacia qué vamos a hacer con el cambio climático. Estamos hablando de servicios básicos y estaríamos pensando de pronto de abastecimiento de agua potable y de alcantarillado, pero bajo qué condiciones a futuro deberían construirse esa infraestructura en ciudades. Eso todavía nos está pensando. ¿Cuál es la política de ordenamiento territorial de una ciudad que va a tener que modificar en base a los ecosistemas que están cambiando y la provisión quizá de agua potable en el distrito metropolitano en 40 años? El páramo ya no va a ser el páramo que teníamos. Entonces, esa visión y esa construcción está todavía en pañales, en muchas, muchas de las ciudades. Entonces, resumiendo, la capacidad institucional en las ciudades todavía es muy… está en pañales, digamos así. Y la otra es la transversalidad de estas políticas en las decisiones desde una visión holística integral y no solamente que se vea desde la perspectiva ambiental o residencia o de un departamento o una secretaría, sino que sea una política integral holística desde la cabeza hacia las diferentes instituciones más abajo. Y además, los colectivos ciudadanos. La ciudadanía tiene que tener un empoderamiento en estos niveles porque no solamente, como tú decías, Scott, los gobiernos subnacionales y internacionales son los que tienen que apropiarse, sino que la ciudadanía tiene que comenzar a conocer cuál es la problemática y cómo va a poder enfrentar esta problemática y cuáles serían las soluciones. De esto vamos a hablar más adelante, entiendo, para ver qué acciones o ejemplos que se podrían replicar en otros lados. Muy bien, un poco para articular la discusión o los aportes que ustedes van a hacer a continuación. Vale decir que, digamos, en el ámbito académico, el concepto de resiliencia también ha sido bastante cuestionado. Bueno, no diría bastante cuestionado, es cuestionado. Es cuestionado porque, claro, en la academia hace estas reflexiones, las preguntas de investigación, teorizas, luego quieres eso generalizar y plantear unos modelos, y entonces ahí es que te encuentras con unas dificultades. Porque no todo es la misma escala, no todo tiene una visión holística integral y siempre te encuentras con los problemas de interseccionalidad, de multifuncionalidad, etc. ¿Por qué planteo esto? ¿Y por qué hablo de las diferentes perspectivas? Porque al concepto de resiliencia y a la intervención en resiliencia se le ha criticado porque es considerado como un instrumento que utilizan unas agencias, unas instituciones, unas ONGs, para obtener algo. Y para decirle a un alguien lo que tiene que hacer cuando ese alguien posiblemente ya lo ha hecho durante mucho tiempo, que es lo que estaba planteando Miguel, y entonces luego aparece como el gran logro de estos agenciadores o de estas, digamos, de estas instituciones, sin, digamos, asumir que lo uno y lo otro está bien o está mal o que… Yo quisiera simplemente que esto motive al planteamiento de la siguiente pregunta, que es relatar una experiencia, o algún… sí, una experiencia concreta en la que podamos mostrar, digamos, que es posible implementar alternativas de resiliencia climática. Y claro, ahí les motivo también a que en el marco de lo que ustedes han vivido, de sus propias experiencias personales y profesionales, puedan ilustrarnos a quienes, a nosotros y a quienes están ahora aquí con alguna de esas experiencias. Ahora vamos a empezar por Verónica. Sí, habíamos hablado justamente de que en realidad o cómo educar a la ciudadanía en hacer acciones que tengan relación y que ellos identifiquen con el tema de cambio climático. Creo que hay dos experiencias muy interesantes que hemos… hay varias, pero voy a resaltar dos. La una es el trabajo que hicimos con las comunidades ancestrales en el Lílaló. Creo que es muy importante el trabajo y el conocimiento ancestral de muchas de las comunidades, no solamente en el distrito de Puerto Coquitano, pero específicamente acá en el Lílaló, con el pueblo quitucara, porque con ellos se trabajó en el marco de la cosecha de lluvia para enfrentar muchos de los incendios que estaban produciéndose en el Lílaló. Se trabajó en canales de riego, en reservorios, porque efectivamente lo que ellos decían es, miren, es tan difícil el acceso al Lílaló que simplemente como no tenemos agua y hasta que lleguen los bomberos, todo se incendió. Entonces lo que ellos hicieron es básicamente trabajar en los canales, en los reservorios, en la cosecha de lluvia, cuando te llevas lluvia, tener esto, y básicamente en los últimos años se ha bajado muchísimo este tema. Entonces, esa vinculación lo hicimos y pudimos además generar la coyuntura y la educación de que esto es más probable cada vez por el tema de cambio climático. La otra también fue interesante en las parrotes nor occidentales, me parece que con el proyecto de Playa se me cae, porque ahí se evidenciaron que hay probabilidades del aumento de enfermedades en el nor occidente por el calentamiento de la temperatura. Frente a eso, lo que hemos hecho es un enfoque de adaptación, de un enfoque de soluciones basadas en la naturaleza, porque Quito y el distrito metropolitano de Quito, no mucha gente lo sabe, pero el 90% del territorio es cobertura vegetal y cobertura natural. Entonces, tenemos un gran valor agregado, un gran punto a favor en ese sentido de saber mantener estos ecosistemas con buena salud precisamente para enfrentar y minimizar los riesgos en términos de cambio climático. Se ha demostrado en varios ejemplos en el mundo entero que mientras más conservamos nuestras biodiversidades o recursos naturales, el ecosistema del manglar, por ejemplo, ha sido una gran barrera para enfrentar los grandes niveles de alza en el nivel del mar. De igual forma, estamos haciendo acá, en todo el territorio del distrito metropolitano de Quito, generando áreas protegidas que mantengan o ayuden a mantener los ecosistemas saludables para que estos provean a su vez de servicios ambientales en cantidad y en calidad para la ciudad. Y unido a esto es precisamente la conectividad de las quebradas que tiene Quito. Las quebradas han sido utilizadas como botaderos de basura. La ciudad de Quito creció dándole la espalda a sus ríos, a sus quebradas, mal utilizándolas de estas. Y en realidad cuando son ecosistemas riquísimos para albergar biodiversidad, pero también constituyen un sistema hídrico, la ciudadanía no lo conoce eso, utiliza como botaderos las tapa, solicitan además que se rellenen, pero lo que hemos hecho es, por ejemplo, generar mesas de trabajo, se constituyó una mesa 10 a nivel de residencia y de riesgos, que hay varias mesas para el tema de erupción del Cotopaxi, de terremotos, de incendios, etcétera, etcétera. Y esta mesa es la mesa de quebradas. Entonces, cuando hay tranquilidad, digamos, es la Secretaría de Ambiente quien debe cuidar por ese patrimonio natural, pero se activan las demás mesas interinstitucionalmente para poder generar acciones inmediatas de recuperación de las quebradas. Y en ese sentido se ha trabajado alrededor de 12 quebradas de las 33 prioritarias que se pueden intervenir en la recuperación de las mismas conjuntamente con la comunidad. Entonces, la comunidad ya ha aprendido que eso no es un botadero de basura, que tiene un sistema hídrico que ha generado, que tiene una extensión de su jardín, de su casa, por ejemplo, y que además sirve como un tema de resiliencia y de adaptación al cambio climático porque ahí tiene un patrimonio que brinda muchos de los servicios ambientales. Entonces, estos son varios ejemplos que se han logrado en la ciudad. Falta mucho, por supuesto, pero creo que se va avanzando. Gracias, doctora. Sí, por favor. Sí, por favor. Bueno, de algunas ideas, creo que también tomando de vuelta el proyecto que acabamos de terminar con la iniciativa de Ciudad Resiliente Sactima, uno es nosotros, no son medidas físicas especialmente y no están todas implementadas, pero una tiene que ver con haber preparado que las ciudades tengan como portafolios de opciones de acción, entre ellas acciones, por ejemplo, justo una de las ciudades incluye trabajar con todas sus quebradas, recuperando un poco las quebradas como parte de la ciudad que dejen de ser botaderos de basura y también conectan lo que es lo urbano, lo periurbano y lo rural siendo parte de un sistema más amplio de la ciudad y bueno, estos portafolios tienen distintas acciones. Otro tema que me parece importante es también nosotros trabajamos mucho sobre fortalecer también la gobernanza y los arreglos institucionales, entonces, más a nivel de gobernanza en una de las ciudades se armó una mesa de cambio climático que combina organizaciones y la sociedad civil con gobierno local buscando ser un órgano un poco de asesoramiento y consultor para la ciudad para ir instalando el tema de resiliencia climática y ayudando a la ciudad a planear mejor todo su desarrollo urbano con este foco y en otra de las ciudades quizá el impacto tuvo que ver con más en los arreglos institucionales y también lo que decía Verónica en general las ciudades chicas tienen medianas tienen como áreas muy dedicadas a abordar el día a día y la emergencia y la recolección de la basura pero no tienen esa posibilidad de planificar más a largo plazo y pasó que se creó una área especial se reacomodó un poco las áreas de gobierno y se creó un área pensando más en la planificación del desarrollo con un foco de resiliencia tomando más en este caso el principal pero un poco también siguiendo la línea de lo que son las ciencias resilientes de Rockefeller que tiene como una oficina que busca ir instalando este tema y coordinando las acciones en las distintas secretarías poniendo este lente de resiliencia y buscando un desarrollo más integral en la ciudad creo que quizá esos fueron los impactos que me surgieron pensando en la pregunta muchas gracias es un poco difícil bueno no quiero ser abogado del diablo bueno voy a hablar solamente de mis propias experiencias una experiencia es que participé ya más de 20 años en la limpieza de los sedimentos del río Hudson en Nueva York soy amazónico sí pero también soy newyorkino ya más de 20 años y como el río Hudson estaba súper contaminado y ya hace 5 años que logramos controlar bajar los índices del PCB las contaminaciones industriales del sedimento y ahora los newyorkinos pueden ir y pescar y comer peces todavía no los mariscos pero los peces ya son comestibles entonces eso ayuda un poco levantar lo que sería la resiliencia urbana de Nueva York y en este caso del río Hudson el otro ejemplo que les quería traer es la cuestión de los cinturones verdes para la protección de las áreas costeras en el delta que es un problema que siempre ha sido confrontado con ingeniería de heladeras la construcción de las forlas como se dice en portugués que es más cemento y cemento y cemento y el río viene lo corta lo corta lo corta y eso un poco que se aprendió de las familias ahí para ver cómo se pudiera establecer cinturones verdes que reduce la presión de la marea reduce la presión de las de las olas y las lluvias ahora y ahí se aprendió que no sólo es la restauración de los manglares hay toda una selección de la vegetación desde la parte más de los pastos los grasslands hasta los manglares que producen o producen proveen ese servicio de contención de las maderas entonces en áreas donde el cinturón verde existe si se puede construir las barreras de cemento pura barrera de cemento sin cinturón verde no funciona ese es otro ejemplo y el último ejemplo es el índice verde de las ciudades índice verde urbano creo que ayer mencioné que Quito tiene un índice verde no muy malo pero tampoco muy óptimo el índice verde va relacionado al avance al desarrollo urbano hay ciudades industriales muy industriales desarrolladas como Singapur Singapur es la ciudad urbana con índice verde más alto en el mundo se puede hacer eso en Quito porque no hay como se puede hacer en Singapur la parte del sector privado incorporaron mucho lo que son las áreas verdes y ahora las áreas verdes no solamente proveen la reducen las emisiones implementan la captura de carbono industrial urbano sino también hay una limpieza de las lluvias y el agua empieza a ser las lluvias empieza a ser visto como un servicio de recreación para la población entonces la lluvia no solamente trae gripe también nos ayuda a jugar fútbol en la calle cuando está lloviendo estos son ejemplos que de repente pueden ayudar muchas gracias ¿se le hemos conocido? voy a hablar un poco sobre la fragmentación como la importancia de posibilitar la gobernanza multilivel y por ejemplo Lima no tiene un alcalde tiene 43 alcaldes y tiene 43 departamentos de tránsito y si alguien quiere un cicloría olvídalo es tan complicado por su policentrismo ¿no? y así que Sao Paulo y otras regiones metropolitanas en Brasil bueno Sao Paulo fue la primera ciudad en América Latina para tener una ley sobre reducción de emisiones pero fue un sueño bonito ¿no? porque hay muchas municipalidades en Sao Paulo y no tienen un mandato para restringirlo así que trabajamos con COeste es una mancomunidad del oeste de las municipalidades ocho en Sao Paulo y esas ocho municipalidades son responsables para tipo cuatro por ciento del producto interno bruto del país entero ¿no? y empezamos a hacer un poco análisis ¿no? de su consumo eléctrico de combustibles vehiculares y térmicas entre las municipalidades las deltas entre ellos y obviamente empezamos simplemente hablando sobre las asimetrías de Danda y cómo es tan difícil para justificar una inversión en infraestructura nueva ¿no? eso requiere data y un buen entendimiento de eso cuando empezamos simplemente con los edificios de las municipalidades aprendimos rápidamente que la universidad tenía te lo juro tengo la hoja de Excel cada medidor eléctrico en Sao Paulo tienen cada estación de gasolina todos los datos para toda la ciudad ¿no? así que hicimos un cálculo sobre sobre BTU's BTU's por metro cuadrado BTU's por per cápita por producto interno bruto etcétera y las diferencias entre ocho municipalidades ¿no? que están intentando colaborar en sus sistemas de transporte y entender el daño que la fragmentación tiene entre las municipalidades ¿no? así que por fin realmente pueden planificar algo de cinco, diez, veinte años en cómo descarbonizar y tener un plan de crecimiento verde ¿no? así que sí la gola no creo bueno conforme fueron contestando ustedes mismos nos dieron algunas pistas de cómo estas experiencias que ustedes nos han relatado pueden ser escalables a otros niveles así pueden ser replicables en condiciones similares o no similares entonces la cuarta pregunta que les habíamos planteado es posibilidades reales de escalar las experiencias que ustedes nos han planteado ahora y replicar como soluciones o como alternativas para enfrentar la resiliencia urbana ahora le voy a dar la palabra primero a Miguel yo creo que sí se puede replicar hay muchas experiencias lo que no hay síntesis de esas experiencias un poco cuando hablo con mis estudiantes y con colegas neoyorquinos los neoyorquinos tienen mucha arte de poder vivir en una situación apocalíptica siempre entonces la cuestión de los cambios no son cambios apocalípticos yo creo que hay que hacer un aterrizaje de ver cuáles son las lecciones que uno se aprende y con esas lecciones pueden ser replicadas el índice verde urbano es una cosa que ya se viene replicando en todo el mundo yo creo que los NIPIs están un poco incorporando esos índices verdes urbanos no sé si aquí Ecuador lo hace el otro que a mí me parece interesante que se pudiera ver es esta cuestión del índice hídrico el índice hídrico como una medida para ver cómo se incorpora el agua no solamente como un asunto de consumo humano sino también como un elemento ecosistémico que ayuda a la recreación y reduce las tensiones de la sociedad urbana y el otro que para mí sería bueno todavía verlo de una forma mucho más que pudiera ser y ya se está haciendo en algunos lugares esta cuestión del tratamiento de los residuos urbanos los residuos urbanos van a tener que seguir un tratamiento biológico ya hay una selección de algas y bacterias con que se trabaja el tratamiento biológico ya depende menos de los compostos químicos que se gusta Nueva York es uno de los lugares donde pudo mencionar Singapur es el otro creo que por ahí pensar en soluciones biológicas a la contaminación urbana ver cómo se puede desarrollar la mente de los estudiantes de estas universidades tienen que ver ahí claro que no quiero hablar todo el día aquí pero en el caso de mis estudiantes había dos estudiantes arquitectos que yo les dije que para mí la arquitectura tiene que incorporar espacios biológicos no solamente humanos y ahí me salieron con diseños para cómo vivir en apartamentos en Nueva York donde no tienen conflictos ni con cucarachas ni con ratas y a un extremo pero sí yo creo que hay que pensar yo diría que los ecólogos los urbanistas tienen que pensar en eso encontrar una forma de ver que los organismos geológicos puedan cumplir una función en reducir la contaminación de una ciudad más resiliente creo que hay muchas posibilidades de tomar un montón de ejemplos que existen e ir incorporándolos pero me parece que fundamentalmente antes falta una toma de conciencia por todos los actores que hay en una ciudad de saber de entender que la falta de resiliencia tiene que ver con el mal desarrollo entonces empezar a pensar distinto de cómo la ciudad debería ir desarrollándose y en este sentido no sé si es común en otros países pero por ejemplo en Argentina obviamente los gobiernos locales siempre están muy atados a los votos y a conseguir votos en el siguiente periodo y algo que nos pasa muchísimo es por ejemplo el pavimento pavimentar calles logra votos hacer cosas como desagües locales que no se ven no logran votos mucho menos va a ser usar soluciones verdes que para el ciudadano común si no entiende el objetivo de esas soluciones y le van dando seguridad y sabe qué reclamar y cómo monitorear eso va a seguir pidiendo el enmancamiento el hormigón y la protección de heladeras con hormigón y una alternativa distinta le va a parecer que le están vendiendo humo entonces creo que esa toma de conciencia por parte de todos los actores de cuáles son las soluciones posibles y qué sirve es muy importante y después la otra es y eso va a ayudar también a elegir qué es lo que sirve para una ciudad o no y qué es lo que más le conviene y después lo otro es que se necesita una fuerte decisión política para ir guiando estos procesos después sí hay un montón de opciones para elegir ir aprendiendo y adaptándolo a la realidad de cada ciudad si yo quisiera plantear tres puntos en esta situación a ver la primera es que definitivamente los liderazgos políticos desempeñan un papel clave pero no garantizan la implementación la implementación y bajar a territorio estas políticas generales es bastante difícil y eso me lleva a que justamente tenemos que trabajar muy de cerca en que si bien se establece unos planes unas políticas que se establecen cada periodo de elecciones ¿no es cierto? el nuevo alcalde o el nuevo presidente o la nueva autoridad tiene que generar estas nuevas políticas o este plan de desarrollo en papel puede sonar muy bonito pero es muy difícil bajar en implementación por el mismo hecho de la articulación del aparato estatal y la intersectorialidad que hay que darle a todo esto entonces es importante pensar mucho más allá en coaliciones políticas en coaliciones sociales duraderas que que vayan más allá de los ciclos electorales y los cambios de liderazgo esa es una de las cosas que creo que es importante recalcar la otra es esta esta nivel de políticas de siempre el estado tiene que decir y la ciudadanía que obedecer hemos encontrado muchísimos ejemplos muchísimos ejemplos en programas que hemos integrado programas de mujeres por liderazgo en cambio climático alternativas de investigación en academia pero que se quedan en investigación en tesis en ciertos en ciertos niveles y no han sido no han podido ser integrados a una política pública entonces cómo hacer que estas investigaciones de la academia o estos proyectos o propuestas de la ciudadanía también se eleven hacia arriba y se conviertan en una política pública eso me parece que es un gran reto que también queda en el tintero y la otra como lección aprendida no hay una receta para todos creo que cada ciudad es un ecosistema diferente con necesidades diferentes con características que Quito es muy diferente a Guayaquil y muy diferente a Curitiba y bastante más diferente a San José de Costa Rica y a Medellín y a todas las demás ciudades si bien es cierto los problemas pueden ser similares las las soluciones son bastante diferentes el proceso de aprendizaje entre todos puede ser muy nutritivo pero no necesariamente se aplica se puede aplicar y se puede escalar entonces tenemos que aprender a trabajar con nuestras propias recetas en nuestros propios diseños y lo que funciona muchas veces en el sur de Quito no funciona en el norte de Quito peor aún en otros lados en otros países es harto complejo pero las lecciones de todos nos ayudan por lo menos a mirar más allá de nuestro círculo y saber que si hay soluciones y que de pronto lo que suena lindo en Singapur no es aplicable a Quito o lo que suena lindo en Belo Horizonte que tiene indicadores muy lindos de índices verdes no necesariamente es aplicable a Lima el otro día conversaba con alguien de Lima y me decía en realidad nos están diciendo que debería ser una ciudad más verde cuando Lima es en realidad una ciudad desértica entonces tenemos que aprender a ver que no todo no todo es una receta para todos digamos así cada ciudad tiene su especificidad voy a mencionar la importancia de poner un precio en el carbono y cómo funciona en la escala y eso empieza con el monitoreo de las emisiones y la certificación de la reducción en emisiones los gobiernos locales son responsables para financiar tipo 80% de la infraestructura del país así que si ellos pueden justificar sus inversiones y tener un buen programa de monitoreo de las emisiones entonces van a eso tiene valor y el mercado se forma rápidamente hoy en día para el mercado de carbono y gracias y gracias al apoyo de Environment Climate Change Canada y la Alianza del Pacífico etcétera los gobiernos nacionales están hablando empezando a hablar cómo ser el carbono puede ser fungible entre ellos entonces el mercado sobre la venta de IPMOS los resultados de programas de mitigación realmente pueden ser vendidos afuera y eso tiene un valor económico al país y si un país tiene un NDC bien establecido tiene sus arreglos institucionales bien transparentes entonces esos recursos financieros tienen la posibilidad de llegar al nivel local para generar más cambios todavía así que el precio en el carbono es importante Muy bien muchas gracias la diversidad de los puntos de vista enriquece yo al final voy a hacer un cierre pero ahora les invito a los cuatro panelistas a las y los cuatro panelistas que un poco haciendo o retomando haciendo una síntesis de lo que hemos escuchado entre nosotros de los aportes que cada uno ha hecho tratemos de pensar cuáles serían las oportunidades concretas y concentrémonos en las ciudades medianas y pequeñas este proyecto que está cerrando se concentró mucho en las ciudades intermedias nosotros también con el proyecto liderazgo cambio climático y ciudades nos centramos mucho en las ciudades intermedias y pequeñas en el fortalecimiento del liderazgo porque estamos conscientes que adolecen de estas capacidades y de las oportunidades que pueden existir en otros espacios territoriales y también digamos como academia nos sentimos responsables de contribuir para que ese fortalecimiento las capacidades ayude a mejorar las posibilidades de resiliencia en las ciudades entonces nuevamente en base a lo que hemos conversado ¿cuáles creen ustedes que serían las oportunidades concretas que ofrecen las ciudades intermedias y pequeñas para alcanzar esta resiliencia climática urbana? no tengo soluciones es un proceso es un trabajo quijotesco y requiere la participación de todos requiere una memoria institucional pero la coevolución es una propiedad emergente y realmente no es un destino nunca van a tener una ciudad resiliente es un proceso de cambio bueno depende depende Scott que si nunca van a tener una ciudad resiliente yo creo que eso es un poco oscuro no yo creo que es apocalíptico me parece que las ciudades pequeñas y medianas nos ofrecen oportunidades para hacer todo tipo de procesos de experimentación voy a hablar como académico de estos desafíos que tenemos de tener unas ciudades que sean resilientes o sostenibles o mejor dicho que proveen una forma de vida formas de vida condiciones de vida condiciones de ambiente que es el deseo es el objetivo de muchos países que afirmaron a través de los de los acuerdos internacionales desde transición a la economía verde emisiones reducción de emisiones y a los objetivos de desarrollo sostenible creo que hay toda una plataforma global yo diría nacional hasta me alegra tenerte a ti como quiteña hasta de ciudades que si ya tienen todo el marco político marco global el deseo de poder innovar las políticas lo que falta es poner en acción o sea el diagnóstico de diagnóstico de acción falta mucho de ver y ahí es donde tenemos que aterrizar con la realidad de cada espacio que se quiere influenciar las ciudades pequeñas por el mismo ritmo de crecimiento que tienen son ciudades sujetas a booms and bus pueden si se tiene un poco de capacidad de movilización ahí vienen las cuestiones de acciones colectivas por ejemplo yo diría que son escenarios para la inversión privada con una misión más verde como entran los sectores privados dentro de esas ciudades pequeñas es algo que no es una cosa mágica las experiencias que tengo en el Perú Pucallpa Tarapoto para mencionar dos ciudades medianas un colega de la Universidad de San Diego hizo un análisis de las economías clandestinas ahí y las dos ciudades las dos regiones tienen dinero para hacer tres Miami entonces no es un problema de falta de dinero ese dinero es legal o ilegal clandestino no clandestino puede ser pero existe entonces no es una cuestión de dinero es una cuestión de cómo cómo se cómo el sector privado entra incorpora el factor ambiente no van a poder hacer inversión si no hay incorporar la parte ambiente no veo el futuro de una inversión desde la producción de gallinas hasta la producción de carros o la construcción de viviendas si no tienen factor ambiente quizá una no me gusta generalizar pero algo que me parece importante es que las veo a veces que tienen como más están como más a tiempo de modificar su trayectoria de desarrollo en comparación a otras ciudades un ejemplo la ciudad de Tigre municipio de Tigre en el conurbano de Buenos Aires los últimos 15-20 años todo su desarrollo urbano fue a través de procesos de barrios cerrados sobre humedades transformando toda la región y eso ya ahora a esta altura hay que buscar otras medidas como solucionarlo pero lo hecho ya está hecho en el caso de Santo Tomé que fue una de las ciudades del proyecto que acabamos de terminar un poco su desarrollo lo está empujando hacia ahí pero es muy incipiente si logra entender las consecuencias de este tipo de desarrollo para la ciudad de la expansión urbana sobre áreas frágiles todas las consecuencias que esto tiene tiene más posibilidades de cambiar un poco esa trayectoria y pensar la ciudad de una manera diferente también hay como una relación mucho más cercana entre debería haberlo entre ciudadanos y decisores por lo cual también hay como una mayor flexibilidad y ayuda a pensar las cosas de manera diferente y quizá esto ya desde mi lugar como ONG a mí me llamó mucho la atención en este proyecto que hicimos es el fácil acceso que uno tiene a los decisores políticos en comparación a ciudades más grandes que obviamente tienen muchas más oficinas muchas más demandas muchos más proyectos que encarar que en ciudades pequeñas intermedias es como que es mucho más fácil llegar y proponer cosas y proponer tener propuestas de trabajo conjuntas bueno yo diría que no hay ciudad perfecta todos están en desarrollo y no hay ciudad no hay ciudad perfecta porque todos estamos compuestos por seres humanos y nosotros todos los seres humanos somos imperfectos siempre estamos en constante evolución al igual que las ciudades lo importante sería ver cómo escogemos crecer y creo que las ciudades intermedias tienen esa gran oportunidad las grandes de alguna forma ya son ciudades muy complejas con soluciones y con problemáticas muy complejas pero las ciudades intermedias todavía creo que tienen esa facilidad como tú mencionas de tener acceso fácil a los tomadores de dirección de interactuar lo urbano con lo rural de mirar tener una mirada más cómo se inserta en la parte regional y también creo que tenemos una gran oportunidad o las ciudades intermedias tienen gran oportunidad que es precisamente un marco general dado por Naciones Unidas tenemos los objetivos de desarrollo sostenible es una carta de navegación muy importante que nos da luces para dónde deberían ir las ciudades y los países tenemos una nueva agenda urbana que también son políticas nacionales asumidas por un contrato social internacional tenemos el acuerdo de París que también hay unas metas que cumplir es decir unas cartas de navegación muy sólidas para que ayuden justamente orientar el trabajo y donde esas ciudades deberían crecer si tenemos soluciones no tenemos soluciones yo creo que siempre hay soluciones creo que el ser humano tiene esa gran capacidad de generar soluciones cuando se enfrenta a estrés y a problemáticas tan importantes y tan complejas como las que estamos viviendo en el mundo actual lo importante y como corolario yo sí creo que hay que mencionar que hay que descubrir nuestro propio destino y nuestras propias soluciones con recetas propias y que eso es lo que hay que experimentar entonces si hay soluciones pero descubramos nuestras propias recetas bueno para complementar esta riqueza que hemos tenido en base a las preguntas motivadoras que han permitido que ustedes nos den sus aportes y puntos de vista que como vemos no siempre estamos de acuerdo y así mismo es sería bien aburrido seríamos bien aburridos si todos estuviéramos de acuerdo quisiera dar paso a preguntas del público pidiéndoles que pidan la palabra nos escuchamos entonces simplemente piden la palabra se presentan nos dicen de donde vienen y formulan la pregunta especificando hacia quien va la pregunta vamos a hacer pequeños grupos para no cansarnos vamos haciendo tres preguntas contestan los panelistas una primera fase de tres preguntas una segunda fase de tres preguntas y luego yo haría el cierre retomando todos los aportes que han hecho tanto los panelistas como los que a través de las preguntas se han realizado entonces les motivo para que puedan también participar en este espacio y que puedan realizar las consultas preguntas a los panelistas sí por favor muchas gracias mi nombre es Marta Chavadría soy miembra del auditorio de la FLA quería solo preguntarle y es pues mucho a Verónica pero creo que a todos me interesaría es pensando en esos procesos de avance en la política pública de las ciudades cómo darle continuidad más allá de los periodos políticos específicamente ahora para Quito tenemos un cambio y me encantaría oír desde también la experiencia de las otras ciudades ustedes perciben que lo que se hizo a través de estos proyectos si ha permeado a que sean políticas de estado digamos de permanencia más allá de un alcalde un líder político o todavía seguimos con estos tropiezos de que cada alcalde nuevo nos cambia y volvemos a empezar de nuevo de cero ¿no? ¿cómo ven esa curva de aprendizajes desde el punto de vista nacional? Muchas gracias Sí, por favor Muchas gracias Natalia Mi nombre es Javier Rábalos yo soy docente investigador en el Instituto de Altos Estudios Nacionales en el área de cooperación internacional y en este momento estoy llevando adelante una investigación sobre la acción o la participación de actores no estatales en la construcción de las DNC del Acuerdo del País y mi pregunta va en ese sentido ya me han mencionado sobre todo en las últimas intervenciones la escala global donde tenemos los OES objetivos de desarrollo sostenible la prueba de París la gran agenda urbana y un poco también las dificultades que entrañaría los niveles de gobernanza del tema ambiental ¿no? Yo les quisiera preguntar a ustedes ¿cómo ven ustedes la posible participación de las ciudades o de otros actores como la academia en la construcción de estas contribuciones nacionalmente determinadas? digamos esa es la forma de rendir cuentas ante el Acuerdo de París que tienen los países por ejemplo Verónica ha mencionado los planes de acción climática de las ciudades ¿cómo estos planes de acción climática pueden dialogar con los procesos de construcción de las DNC? Gracias Gracias Karen ¿alguien más? María Díaz Pero si alguien tiene alguna pregunta No todavía porque la mía es medio tal vez no sé bueno es para todos mi pregunta creo que tenemos en el panel diferentes funciones o sea tenemos la función pública tenemos la academia tenemos la sociedad civil etcétera pero hay una cosa que es común a todos y es la condición de ciudadanos que tiene cada uno o sea eso no lo perderán nunca independientemente de la función que estén ocupando esa condición se mantendrá siempre entonces yo quisiera preguntarle a cada uno de ustedes hemos hablado mucho también ayer y qué sé yo en lo que es la gobernanza multinivel la articulación horizontal y vertical etcétera esta necesidad de integrar diferentes elementos y de integrar diferentes miradas diferentes sectores diferentes entonces quiero preguntarle a cada uno y también integrar de alguna manera la función pública que cada uno tiene con su vida cotidiana y con su vida que vemos la resiliencia ya y las políticas públicas están fuera de nosotros pero qué pasa con nosotros en lo cotidiano también entonces preguntarle a cada uno cuál ha sido el mayor desafío en términos de integrar estos diferentes elementos porque desde la formación que tenemos tenemos una formación disciplinar no es cierto no estamos acostumbrados a integrar y a mirar holísticamente entonces cuál ha sido el mayor desafío en el caso de Verónica cuál ha sido el mayor desafío de integrar los elementos que tiene internamente en el municipio y digamos que la integración externa también de diferentes elementos y dimensiones en el caso de Jorge Lina el desafío de integrar la investigación y la acción con la política y la sociedad un poco cómo se da ese proceso en el caso de Miguel más o menos lo mismo o sea la academia pero más que la academia cuál ha sido el mayor logro en términos de integrar la experiencia concreta que tú has tenido previo a tu experiencia académica digamos con esa experiencia académica lo cotidiano con lo académico y en el caso de Scott que trabaja mucho la gobernanza multinivel qué desafío más importante has tenido en términos de integrar estos niveles o las diferentes dimensiones muy bien voy a dar la palabra a alguien que me pidió al final para pasar a la respuesta así gracias a todos brevemente yo trabajo en sacar el kilito y reemplazar con las especies nativas pero procesar de una manera para que no haya demanda para las maneras finas avanzarían y lo que quiero poner tal vez al señor Lina la pregunta cuando hay incendios en Portugal en Chile y en Norte en el que siempre inmediatamente nosotros leamos las cuestiones económicas en cuanto es el costo de un incendio cuánto perjudica a la sociedad pero no he visto los índices de carbono y las emisiones que existen después de un incendio y me gustaría que tal vez trate esto porque nosotros tenemos mayor riesgo cada año ya va a haber mucho más grande impacto de lo que quizás concreto hasta las emisiones de carbono si sigue aumentando los incendios como haya sido en los últimos años muy bien muchas gracias a ti que realizaron las preguntas y voy a empezar por Scott para que hagan las respuestas por favor y así ya cerramos bueno una actividad que realizamos el año pasado en el LED Global Partnership era para posibilitar la formulación de equipos multinivel de acción climática en los países y los chilenos tomó un papel impresionante ¿no? de liderazgo y empezamos definimos un mapeo institucional de gobernanza climática en los países y si alguien tiene interés en el template puedo compartirlo pero básicamente para mapear la gobernanza tiene unas definiciones y uno tiene que definir los procesos los puntos normales las normas etc y es importante quiero destacar que hay varios tipos de normas de metanormas de normas constituidas normas legales etc y realmente cuando la sociedad repita normas llegan a ser internalizados y institucionalizados así que eso es el vínculo entre cómo se portan la gente y las formas la formulación de instituciones ¿no? entonces en la página de web del LEDGP hay mucha información sobre cómo los chilenos realizaron sus reuniones de CORNER ¿no? formularon sus comités regionales de cambio climático etc y realmente para definir sus propias visiones en las regiones y eso todo va a contribuir a una ley de cambio climático en el futuro y ahí es el sendero para la participación de los actores no estatales ¿no? ayuda a la conversación para hablar de gobiernos subnacionales el sector privado las organizaciones internacionales etc porque realmente es un sector de la economía internacional muy competitivo ¿no? y si mira el apoyo internacional que ofrecen a las ciudades hoy día en América Latina hay miles de organizaciones en competición para ayudar ¿no? las ciudades es un buen iniciativo pero nunca vamos a tener una estructura internacional donde los gobiernos subnacionales pueden determinar la dirección de la economía mundial etc ¿no? pero es evolucionando rápidamente pero yo creo que hay acuerdo en general que siguen los senderos nacionales ¿no? bajo los poderes constitucionales de sus cartas orgánicas ¿no? y seguimos así sobre el papel de emisiones en los incendios forestales sí es una actividad académica muy rica hoy en día especialmente porque estamos hablando de en general los europeos van a cumplir sus indicis por la quema de madera que están importando de los Estados Unidos ¿no? así que es un poco perverso pero tenemos toda la transparencia las datas están en la mesa están intentando mejorar la política y las metodologías yo creo que simplemente voy a mencionar rápidamente muchas veces todos los recursos y atenciones prestan a los impactos más al día ¿no? instantáneo ¿no? y es igual con la calidad de aire en las ciudades ¿no? y un ejemplo de Arequipa en el Perú es están aumentando las inundaciones de 24 horas ¿no? los sudden deluge events y hicimos un ejercicio de un evento en 2013 en Arequipa y otras ciudades similares unas inundaciones de 100 años ¿no? pero que se cae la lluvia en 6 horas ¿qué está pasando? ¿no? y realmente en las ciudades en el desierto pueden medir que la lluvia no se cae afuera de la ciudad solo se cae en la ciudad y hay una conexión muy fuerte entre los particulares ¿no? la polución en particulares arrancando un ciclo de convección etcétera y las lluvias y las inundaciones después de los incendios o la quema de los combustibles de diésel de 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 contenido de azuflur pero mi punto es hay muchos temas ¿no? y y California tiene un programa activo el Spatial Informatics Group que está liderando una actividad para un inventario ¿no? del impacto de las emisiones etcétera y también para para informar la política de 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 futura ¿no? de conservación etcétera Miguel bueno me vas a tener que alimentar con la primera pregunta la primera pregunta era sobre los avances de las políticas públicas de las ciudades ¿cómo esos avances pueden continuar en diferentes periodos de gobierno? buena pregunta sí bueno ayer hablamos de que cuando tratamos de hacer cambio tenemos que tomar en serio que estamos viendo con los tomadores de decisiones con una cultura muy elusiva y ese es el producto del sistema democrático que tenemos que lo que hace el enemigo político que sale y el otro que entra no solamente es porque voy a tener que ponerle en la cárcel por corrupción o por eso sino que es una cultura de inventar la rueda cada vez que otro grupo viene entonces hay que ver eso como más o menos uno se evita eso de que se sigue construyendo se sigue con ese problema de una sociedad elusiva y tener una gente más o menos ayer hablamos que hay un modelo eso de por ejemplo los agentes climáticos municipales que en la China funcionaron y siguen funcionando en Vietnam están dando ahora que son más independientes de ese proceso de esa cultura elusiva que de repente puede ser una idea no les estoy dando la receta cookbook no pero se puede pensar el otro asunto del indicis que a mí me parece interesante ver eso yo creo que hay que incorporar la agenda global la agenda local a esos indicis yo creo que tenemos capacidad de modificar o de poner la realidad diseñar estos en función de la realidad local uno de los recursos de emisiones grandes que tenemos en las ciudades es el consumo de energía doméstica yo no sé cuánto en Quito ya se avanzó con ver alternativas de energía doméstica el único ejemplo que yo tengo es en la ciudad de Yunnan en Kunming en la China donde ya los calentadores de agua aire acondicionado son con paneles solares cada familia los domésticos tienen eso y los transportes si se ve el transporte es eléctrico ya no tenemos motocicletas que andan con gasolina está prohibido eso entonces un poco así la energía doméstica como para reducir las emisiones en las ciudades puede ser y así hay una serie de confusiones yo también soy testigo de Lima con los limeños claro que Lima creció en un desierto pero cuando era desierto no tenía emisión de CO2 ahora es una ciudad y tiene tantos limeños comiendo papas fritas entonces la máquina más barata para poder reducir la basura que están produciendo son los árboles para capturar el CO2 que ellos emiten los árboles claro si no quieren poner árboles déjenme en el desierto entonces yo les ofrezco la Amazonía para que vayan a vivir ahí hay un poco de confusión en eso en esos asuntos no solamente Donald Trump tiene su problema encontramos muchos cuando caminamos alrededor del mundo la primera pregunta creo que que se logra es difícil pero se va logrando cuando hay una fuerte apropiación por parte de la ciudadanía y de los equipos técnicos de las ciudades no solo de los de los que son los políticos y los decisores sino de los los equipos técnicos internalizan también estos temas y quizá un ejemplo que me vino a la mente es en la ciudad de Santa Fe en Argentina tuvieron inmunaciones muy fuertes de hecho terminaron haciendo caer el gobierno de la ciudad en las siguientes elecciones y el aprendizaje que hicieron fue que establecieron la reducción de riesgo de desastres como una política de gobierno y eso también llevó a trabajar mucho con toda la ciudadanía con todas las áreas de gobierno trabajando mucho la memoria colectiva sobre esos eventos y ya no se discute más es algo que está internalizado y pasan los gobiernos y la política que tienen sigue obviamente es algo que no pasa siempre pero es posible bueno como yo fui la más afectada voy a responder a las tres preguntas la que hizo Marta con relación a cómo darle continuidad más allá de los periodos políticos efectivamente creo que es uno de los retos más importantes porque no solamente pasa acá de lo que veo pasa en todas partes del mundo queremos reinventar la rueda y todo lo que hizo el anterior no vale para nada entonces creo que hay que hacer varias cosas primero es poner en la agenda pública relevar estos temas en la agenda pública de tal forma que haya una apropiación por parte de la ciudadanía a que exija la ciudadanía que se tope y se habla y se debate de estos temas porque si no simplemente lo que debaten los candidatos son aquellos que están en las encuestas quizá lo que es relevante para la ciudadanía no necesariamente es lo más importante o viceversa entonces hay que presionar que se debatan estos temas la segunda es generar la transparencia de datos para la ciudadanía la ciudadanía empoderada con datos y que sabe y que está bien informada es menos vulnerable a que le vetan el cuento no hay esto se ha ido no se ha hecho cuando se ha hecho o en realidad no se ha hecho y hay que relevar esto entonces transparencia en los datos de la ciudadanía tercero creo que es importante el empoderamiento de los equipos técnicos y de los mandos medios porque las cabezas salen se renuevan cambian las autoridades pero los equipos técnicos y los mandos medios de las instituciones son los que quedan entonces es importante empoderarlos porque ellos van de alguna forma a dar continuidad con todos estos temas creo que en eso en Quito estamos trabajando justamente ya que se avecinan las elecciones y en el proceso de 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 empalme que se llama con la nueva administración con ayuda y apoyo del PNUD justamente vemos que es un buen mecanismo para transparentar y generar información a la nueva administración de todo lo que se ha hecho y que la nueva administración pues tenga todos los datos y comience a tomar decisiones al respecto entonces esos son varios mecanismos que los que los que yo veo que se pueden hacer con respecto a lo que preguntaba Javier de los NDCs definitivamente es un gran reto tú sabes que el acuerdo de París y las los acuerdos internacionales quienes son miembros son los estados son las partes de los que conforman los acuerdos internacionales no las ciudades sin embargo las voces de las ciudades en los últimos años han tenido una gran relevancia justamente por la cantidad de misiones y las soluciones que podrían tener y están en manos de las ciudades en el caso de 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 Quito estamos trabajando justamente en la actualización del plan de acción climática al 2050 con apoyo de varias organizaciones internacionales para generar este plan de acción con los estándares del acuerdo de París el gigaton gap que tiene los los compromisos nacionales todavía es muy alto como que para que no se le tome en cuenta a las emisiones y a las metas que tienen las ciudades entonces hay un fuerte impulso de ver cómo se integra en ánimos de colaborar a que las naciones cumplan justamente con esas metas en el caso del Ecuador se trabaja muy de cerca con el Ministerio del Ambiente en muchos talleres hemos estado presentes para ver efectivamente cómo se incorpora el tema de ciudades porque el enfoque puede ser sectorial y la ciudad no es un sector es transversal cierto entonces ahí tenemos que ver cómo el Ministerio del Ambiente está asumiendo los reportes de las ciudades y adicionalmente hay un tema no todas las ciudades han generado su huella de carbono no han generado su huella ecológica su huella hídrica etcétera en este caso específicamente su huella de carbono entonces también es difícil mirar cómo va a ser el aporte de ciudades a estos compromisos internacionales y tercero con relación a la pregunta de Marianela cómo integrar a diferentes sectores y cuál ha sido el mayor desafío en términos de desde nuestra formación creo que cada uno tiene su formación académica sociólogos ingenieros ecólogos en mi caso abogada es primero desde nuestra visión tener una mayor visión y o aprender a mirar holísticamente creo que es un gran desafío el entender las voces o las diferentes perspectivas de otras personas que no necesariamente son nuestra mirada es bastante difícil desde la parte de la integración municipal o institucional ha sido también un gran desafío porque las personas se traducen y traducen su trabajo en esa visión entonces además de esa visión tienes competencias específicas que cumplir entonces decir o ayudar a que esas personas vean un valor agregado en el tema ambiental o en el tema de resiliencia o el tema de cambio climático definitivamente ha sido y creo que sigue siendo uno de los grandes desafíos de igual forma lo internacional como bajar a lo nacional y más aún lo local lo local todavía no percibe que cuál es la conexión con lo internacional quizá con lo nacional sí pero con lo internacional todavía está muy lejano entonces ese logro de bajar esas políticas internacionales ese compromiso con el cambio climático a que la ciudad piense en esa en esa visión también ha sido harto difícil pero creo que se lo está logrando y más aún bajamos a un nivel con el día a día de la necesidad del bar que es la cancha de fútbol que es la liga barrial que es el agua el alcantarillado y de tales entonces lograr articular eso con los diferentes niveles de decisión del día a día que consume la preocupación del ciudadano frente a las grandes preocupaciones mundiales y grandes preocupaciones nacionales aún queda mucho por hacer y creo que es el desafío de todos nosotros de los que estamos actualmente cumpliendo una función pública pero que al rato regresaremos a ser ciudadanos de a pie y seguir luchando en diferentes trincheras pero seguimos tenemos que seguir apoyando desde la academia desde las ONGs desde los colectivos ciudadanos para que esto se siga dando creo que es algo no le respondimos si bueno simplemente como mantener la memoria institucional hay unos ejemplos bonitos uno es los observatorios urbanos y las universidades tienen un clave papel y realmente hay muchos ejemplos en América Latina de universidades que están monitoreando el uso de energía el uso de agua los índices hídricos etcétera de las ciudades otra es el valor de las asociaciones municipales en las naciones realmente una comunicación fluida entre ciudades ayuda a mantener una trayectoria de desarrollo también quiero llamar atención a la presencia de CONGOPE acá en la sala con nosotros y CONGOPE es el consorcio de los gobiernos descentralizados en Ecuador y realmente tiene un papel de crear un espacio para las provincias discutir sus mandatos sus obligaciones sus fracasos sus logros etcétera y realmente eso aumenta la transparencia y AME también está la asociación de municipalidades del Ecuador antes de darle a Walter para que le contesten a María Elena no pensando en comparto totalmente todo lo que contaba Verónica y le agregaría algo que por lo menos me pasa cuando trabajo con gobiernos locales pensando que no tienen una estructura y gente como Verónica trabajando en una secretaría sino que es todo un tema nuevo para ellos y es como que la oferta de cosas que están pasando así como Verónica mostraba que hay muchas agendas internacionales que de alguna manera funcionan como una guía pero eso no está bajado a lo local y se requiere toda una interpretación y entenderlas y ver qué sirve y qué no sirve como así también hay un montón donde está Rockefeller con sus ciencias resilientes y su framework está en Making Synthes Resilient de Naciones Unidas y su esquema de los 10 esencial y en ese ámbito de tantas cosas así como un montón más qué es lo que sirve para mi ciudad entonces para mí en particular siempre como que el desafío es ayudar a pensar en qué se tiene que ir enfocando cómo tiene que ir trabajando tomando toda esta cantidad de cosas que están pasando a nivel global y mundial y cómo lo pueden bajar a lo local para que les sirva Yo creo que estamos en la revolución de la comunicación la información son océanos de información que tenemos pero no tenemos síntesis de esas informaciones que van realmente incorporan cosas concretas acciones concretas orientan políticas o acciones de la población entonces las síntesis es lo que yo diría todas las organizaciones que aquí SCAD menciona aquí en Ecuador las universidades también producir esas síntesis y traducirlos en un formato simple nosotros hablamos en Columbia University hacerlo como el sistema de semáforos porque no quiero insultar a políticos políticos no tienen tiempo para leer entonces poniéndole el rojito amarillo verde les va a ayudar un poco a más o menos entender en qué situación críticas están o están gozando de todo el apoyo que tienen entonces la visión la información visual creo que ayudaría un poco me pidió la palabra Walter para cerrar no sé si es que alguien más quiera denmear por favor bueno Wilson del Congo yo quiero partir de un poco de la dinámica territorial del Ecuador si bien algunas provincias en el Ecuador son más rurales que urbanas es decir que algunas ciudades que están ubicadas dentro de las provincias son más rurales que urbanas en ese sentido como comentaba Verónica estaba trabajando en planes climáticos a nivel de ciudades pero a la vez que también las provincias están trabajando en sus planes en sus estrategias en sus procesos de planificación vinculados al cambio climático entonces la pregunta como como lo ven ustedes tal vez Verónica Scott como lo ven ustedes si se debería juntar o trabajar mancomunadamente o conjuntamente o deberíamos seguir trabajando en la misma dinámica tal vez las ciudades y tal vez el sector urbano o rural por su lado entonces más bien quería ver sus perspectivas ¿alguien más quiere? por favor gracias Fabián voy a adelante nosotros normalmente cuando planificamos los territorios los tratamos como que fueran misas aún mea planificadores no tenemos vecinos entonces no se genera lo que acaba de decir el amigo del COGOPE las mancomunidades o incluso los consorcios para un manejo integral una línea que demarca la geopolítica no hace que en este lado manejemos de esta forma el ambiente y en este lado manejemos de otro el territorio es uno solo yo decía el otro día en una conferencia de la Universidad de Loja que algo estamos haciendo mal los planificadores porque en vez de generar el desarrollo sustentable del que tanto hablamos el mundo y el planeta cada vez está más contaminado más depredado más dañado entonces yo creo que no solamente la planificación debe encaminarse a definir políticas estrategias programas proyectos metas indicadores etc sino lo fundamental volverle al ciudadano como un actor de ese desarrollo a través de que sea parte de la ejecución de ese desarrollo entonces si vamos a cambiar vamos a generar cambios de actitud en la población que eso es lo que fundamentalmente se necesita Quito por ejemplo Verónica que le pasa a Quito respecto al parque automotor todos los años entran 35 mil vehículos obviamente se incrementan toneladas de toneladas de CO2 al ambiente y no hacemos nada por sacar los otros autos que ya son viejos y que han cumplido su vida útil porque no hemos generado ese cambio de actitud en los habitantes para vivir mejor entonces la resiliencia termina siendo una maravilla porque somos resilientes pero para ser parte del problema y vivir con el problema como que esa es la solución ¿no? algo tenemos que hacer algo estamos haciendo mal y por ahí va mi pregunta ¿qué deberíamos hacer para generar esos cambios de actitud no solamente en la población sino en los planificadores para generar ese desarrollo sostenible real que si necesitan las ciudades los territorios y el mundo muchas gracias Ingrid y se damos con un buen gracias me llamo Ingrid Olivo trabajo en la GIZ y mi pregunta va un poco en una dirección que no he visto tan presente el día de hoy es hablamos de la participación ciudadana y el empoderamiento hablamos de la investigación aplicada y los compromisos de la cadena cosa en la que estamos trabajando también pero y el sector privado aquí ¿cómo entra en todas estas dimensiones? aparte de su transformación de los procesos propios ¿qué concatenaciones si es que han encontrado algunas ven posibles para también aprovechar a ese sector que es difícil renuente que no está acostumbrado a financiar la investigación aplicada ni proyectos ciudadanos pero que está ahí y que es parte del problema y nos gustaría que sea parte de la solución entonces ¿cómo desde las ciudades intermedias se puede también entrar a jugar con ese sector? Vuelve contigo cerramos gracias primero mi nombre es Walter Guayordano soy especialista principal de programa del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá trabajo desde la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de Montevideo y estoy acá porque me corresponde ser el oficial de programa que sigue dos de los proyectos que acá se estuvieron hablando tanto el de liderazgo un cambio climático como el que se está cerrando sobre ciudades resilientes al clima uno manejado por Flaxo y el otro manejado y gestionado por la FLA y que es cofinanciado con CIVIC yo sinceramente lo felicito fue realmente muy pero muy rico esta discusión para nosotros además tiene elementos fermentales y primero me quiero animar a tratar de responder algo de lo que se estaba preguntando y segundo les quiero poner una pregunta y les explico el IDRC que es una agencia que nació hace casi 50 años creada por el Parlamento de Canadá está especializada en financiar investigación en países en desarrollo y que esa investigación sea una investigación que sea concebida y ejecutada por investigadores de estos países entonces nosotros estamos ahora ante un desafío y es que estamos elaborando nuestra estrategia de planificación 2020-2013 esto es un gran desafío porque nos pone a toda la organización no somos una organización tan grande quiero que sepan a pesar de tener presencia global tenemos financiación del gobierno de Canadá pero también tenemos que generar financiación propia entonces es para nosotros esta reflexión estratégica también hoy la cooperación sobre todo en ciencia implica un esfuerzo muy grande justificar nuestra presencia por esto es que esta reflexión para nosotros pasa a ser un poco fundamental para justificar la existencia y sobre todo la práctica que estamos haciendo entonces yo quiero compartir con ustedes primero con los con quienes están debatiendo cómo nos pueden ayudar en este ejercicio pero lo estoy diciendo en forma sincera no es retórica porque lo estamos haciendo a otro nivel la primera respuesta que yo le daría a qué hacer en el futuro yo creo que la necesidad de generar visiones comunes sobre lo que es una ciudad resiliente es necesario yo quiero decir reconociendo porque lo que Verónica planteó en forma recurrente no hay una receta entonces creo que lo que los ciudadanos comunes inclusive hay un problema ¿quién entiende lo que es resiliencia de los ciudadanos comunes? tenemos un lenguaje nosotros que nos creemos científicos académicos que no nos entiende nadie yo creo que es el primer paso y esto me lo le hago una autocrítica porque nosotros le ponemos el nombre le ayudamos a poner el nombre en esto es el primer tema para podernos en lugares distintos en particular en lo que es el ciudadano común porque la sociedad civil lo conoce y yo creo que el sector privado local que para nosotros no sabe lo que estamos hablando cuando hablamos entonces la primera necesidad yo creo que generemos una visión común con todos como todos ustedes lo están planteando y en particular Verónica de saber que es la visión que todos tenemos para construir esta ciudad que creo que desde lo que fue la agenda local 21 que debemos recordar que esto fue en la conferencia de Ríos desde casi 50 años nunca tuvimos nada las ciudades y en esto yo me siento parte para por lo menos decir señores ¿cómo podemos pensar juntos algo de esto? ¿que cambió en 50 años? es obvio los tamaños las dimensiones el ejemplo que daba Scott es tremendo o no las ciudades crecen mucho parte de los países las economías de las ciudades son críticas por eso que ahora el cambio climático lo que no me logró apuntamos a la ciudad pero no le damos posibilidades ni siquiera que piensen que hoy en una ciudad grande son miles de ciudades también entonces yo digo ¿existe alguna posibilidad de que trabajemos sobre visiones comunes y después en la particularidad y que este pueda ser al menos un camino de contribución a algo? lo pongo sobre todo en perspectiva de que vamos a tener la COP25 en América Latina y el cruzamiento de las agendas como se nombró acá de los ODS 2030 es crítico y que la agenda de hábitat tiene y está proponiendo soluciones a eso ahora ¿cuál es la pregunta? ustedes hasta ahora y en particular dijeron señores información ya existe conocimiento hay y nosotros saben a qué nos dedicamos a financiar investigación nos ponen en un lugar complejo sinceramente estoy haciendo no solo de que quiero provocar es una verdad es una verdad porque nosotros también tenemos frustraciones y ayer la estuvimos escuchando cuando decimos estudiamos financiar investigación vamos a poder cambiar esta realidad que es el gran compromiso que tiene hoy una agencia de desarrollo entonces yo les pongo en esto porque nosotros estamos fomentando síntesis y demás como forma más efectiva consideramos de generar conocimiento nuevo pero ahora el desafío pasa por otro lado entonces nosotros ahora nos pusimos en este ejercicio de reflexión qué investigación tenemos que financiar o qué vamos a financiar para los próximos 10 años a nosotros nos ayudaría mucho inclusive todos los emails que hayan dejado cuando se hayan registrado por este reino vamos a tratar de compartirlos pero ahora no tengo otra que ponerlo a ustedes que son los expertos y que nos ayudan a pensar en el futuro yo con esto se ve ¿no? gracias Wilson es una buena pregunta y realmente yo creo que estamos hablando de la transformación de la gobernanza la innovación de la gobernanza etc y el concepto de elecciones subnacionales etc eso tienen una generación dos generaciones realmente es algo nuevo está evolucionando y por eso puedo recomendar este concepto de mapeo institucional el léxico sobre cómo definir por ejemplo problemas ¿no? problemas es un constructo social así que cada actor van a definirlo diferente así que empieza la batalla de poderes inmediatamente en cómo definir los problemas ¿no? entonces vienen los procesos las normas etc y yo creo que es muy útil simplemente para tener mejor comprensión de los terrenos ¿no? de gobernanza para posibilitar una conversación igual en la ciudad yo creo que tu mea culpa tu confesión es aquí yo no lo voy a decir al público o puede ayudar a llevar a una escala de individuos una escala de familia que hacemos ¿no? me acuerdo que mi hija me criticaba que usaba mucha agua y mucho shampoo y que ella no iba a tener en el futuro entonces a mí me molestaba eso es decir tú eres ambientalista y estás gastando mucha agua entonces me ponía una situación de de pecador pero yo creo que es esa reflexión individual los patrones de consumo hay movimientos hay colegas que quieren tener cero cero ways no no basura no están consumiendo basura que para mí eso ya también es un extremo los vegetarianos hay los vegetarianos y hay los veganos que ahora el estado que él vive está promocionando vegano porque ya viene con su contenido de marihuana entonces hay todos esos cambios que alguna cosa va a ayudar es muy desconocida y es legal no es ilegal por eso estoy hablando creo que por ahí podemos hacer ver como la nueva conciencia ambiental los patrones de consumo honestamente yo tengo solamente una hija y tengo un hermano que tiene 17 hijos y tú me preguntas ¿cuál es mi huella ecológica? mi hijo es cinco veces más de toda la familia de mi hermano que vive ahí en la Amazonía brasilera entonces son los patrones de consumo que tenemos que ver y por ahí de repente nos pueden ayudar los financiadores para ver más o menos cómo se cambia y hay mucho avance en la cuestión del manejo de residuos urbanos que afecta a todos ¿no? yo no creo que no se puede seguir financiando la investigación ¿cómo le vamos a dar? ¿qué logo le vamos a poner ahí? antes yo reaccionaba un poco un poco dogmático también esta cuestión de que juzguen de la investigación porque a mí me gusta la investigación me gusta saber los sapos por qué comen a sus hijos la investigación va a seguir siendo una fuente de conocimientos de recursos lo que tenemos que ser me parece una sugerencia dejo a los jóvenes que piensen eso es que ver como en toda la tecnología de información en todas las formas de ver cómo resolver los problemas tengamos que incorporar la complejidad o la simplicidad de los problemas con una visión de uso de uso para la sociedad para cambiar a los pecadores hacia los no pecadores ambientales entonces eso es un reto tremendo y yo no pudiera tomar a ustedes todo el día pensar cómo va a ser pero si llevo esa forma de pensar sigo pensando cuál es la forma más directa yo soy miembro de la sociedad de resiliencia que nos reunimos una vez al año en POSDA en Alemania y cuando mis colegas filósofos alemanes ya me vuelven locos yo les digo yo no puedo traicionar la realidad yo soy producto de la realidad entonces uso mis mis orígenes amazónicos ¿no? que no se puede pensar solamente en una cosa así epitérica yo creo que esa cuestión también es importante ver no perderse en los twitters y en los facebook y pensar un poco más pisando el suelo para Ingrid Ingrid sabe parte del proyecto nosotros tratamos de trabajar con el sector privado especialmente con los desarrolladores urbanos y la verdad que no conseguimos que nunca participen pudieron pasarnos cierta información pero esto de llamarlos a trabajar en conjunto con otros actores no fue imposible eso es esta experiencia con el proyecto ¿no? pero a su vez en mi experiencia personal con otras cosas a mí me creo que el sector privado tiene mucha oferta de servicios que pueden servir a las ciudades pero hay una cosa que a mí por lo menos me genera un poco de reacción es que los veo muchas veces actuando como vienen a ofrecer ese servicio que ese servicio cuesta plata son buenos vendedores y agarran a las ciudades un poco a veces desprevenidas entonces a mí como me genera un poquito de dificultad ese grupo ese sector pero bueno esa es mi mala experiencia quizá y no es generalizable para otros pero bueno he visto eso y después con el tema de cómo seguir con la investigación creo que con esto lo que decía Walter se entiende mucho ya qué hay que hacer falta profundizar mucho más en el cómo hay que hacerlo y poder aprender de ese cómo y compartir entre tanto lo bueno y lo malo de cómo hacer las cosas que sea poder compartirlo y sistematizarlo como decía antes Miguel falta mucho sistematizar experiencias para que nos sirvan como aprendizaje y hoja de ruta para después creo que pensando en qué financiaría como proyectos creo que es mucho más mirando el cómo hacer las cosas ahora no tanto el qué que ya avanzamos mucho en eso a ver para el compañero de Congope me parece clave el articular los diferentes niveles de gobierno frente a una sola visión y que es la construcción de los planes de acción climática y esa carta de navegación y esa visión tiene que darla el gobierno central porque si no para nosotros desde nuestras competencias por más que entendamos que la que la geografía y el ecosistema no tienen límites lamentablemente la estructura gubernamental tiene competencias entonces creo que ahí hay un trabajo por hacer de articular mejor en una sola visión que tiene que dar el gobierno nacional para ver cómo integra los diferentes niveles de gobierno en este caso la visión y el plan de acción climática de las provincias o de la provincia y las ciudades cómo integran ese plan de acción y creo que eso es un gran reto y tenemos que hacer y con relación a lo que Fabián comentaba que hacemos para generar ese cambio de actitud te reboto la pregunta dime tú porque también para mí ha sido supremamente complejo es muy complejo muy difícil tiene mucho que ver con el estilo de vida de cada uno de nosotros de la actitud hacia lo que hacia lo que vemos hacia lo que hacemos es una cosa de no acabar yo creo que cambiar ese estilo de vida esos hábitos no son de la noche a la mañana tiene una connotación cultural muy fuerte si estamos hablando de temas ambientales si estamos hablando de temas de violencia de género si estamos hablando de lo que tú pongas en la mesa es muy difícil pero creo que ese es el reto del ser humano cada vez tratar de ser mejores personas con relación al sector privado es interesantísimo mirar en la perspectiva global porque a ver no me acuerdo muy bien como son los números pero la mayor cantidad de plata inclusive más cantidad o mayor presupuesto de algunos PIBs de ciertos países están en manos de los privados y están en manos del 1% a nivel mundial entonces trabajar con el sector privado es importantísimo importantísimo yo no podría decir que son malos o buenos a mí me ha ido muy bien con el sector privado no son enemigos hay que saberlos incorporar y desde cada rol que ellos tienen ellos tienen un rol específico que cumplir generar trabajo generar empleo generan impacto por supuesto pero hay que saber trabajarlos y incorporar al sector privado entonces ese es un área fundamental para generar transformación también con relación a lo que decía Walter en relación al financiamiento de investigación yo creo definitivamente que necesitamos investigación pero también soy muy enfática que necesitamos acción no podemos quedarnos en la mera investigación pese a que el mandato del IPCC y la declaración de Edmondson y todo lo demás dice que las ciudades las decisiones que hagamos tienen que ser con base científica y no mera expectativa y política es necesario la investigación pero esa investigación tiene que estar acompañada de la acción entonces las propuestas que hagamos los proyectos que financiemos no nos quedemos solamente en la investigación sino como eso ponerlo en práctica y eso realmente es lo que nos va a generar ese círculo virtuoso de decir esto esto que investigamos en realidad funciona o viceversa estamos investigando una cosa que en realidad no tiene mayor impacto entonces esa combinación es un ganar-ganar no es una u otra sino investigación con acción esa sería mi propuesta con relación a tu pregunta bueno quisiera hacer un cierre breve recogiendo cuáles han sido los principales aportes sobre todo volviendo al tema que nos convocó esta mañana que era debatir conversar respecto de la resiliencia climática sobre todo en ciudades intermedias y pequeñas a ver para empezar creo que bueno primero agradezco profundamente a los expositores y también al público que de manera tan participativa y activa ha retroalimentado lo que hemos dicho esta mañana respecto al concepto de resiliencia queda claro que todos entendemos que es unas capacidades que tenemos los seres humanos para responder algo y reponernos frente a ese responder algo pero en ese camino también hay unas formas de entender esa resiliencia como un aprendizaje una transformación una adaptación pero también con un concepto de integralidad que conforme se fue desarrollando el conversatorio hemos ido recalcando todos y cada uno de quienes han intervenido entendí esa integralidad digamos como una integralidad que atraviesa sectores la intersectoralidad una multidimensionalidad también porque muchas veces pensamos que la integralidad es como coordinarnos conversarnos ya todo está bien y no reflexionamos respecto de que respecto a que la vida de los seres humanos en sí misma es integral y por lo tanto la solución a esos problemas del ser humano como individuo pero como colectividad también debe ser integral y eso ha sido un aporte muy interesante que yo puedo rescatar así como el tema de la cotidianidad entender que la resiliencia no es cuando ya sucedió algo extremo que nos acabó sino que es una práctica cotidiana permanente y que además es posible en esa resiliencia rescatar los aprendizajes incluso históricos como decía Miguel no es que de ahora sabemos cómo hacer sino que ya hace años hace mucho tiempo sabíamos lo que teníamos que hacer y luego venimos a inventarnos unas nuevas tecnologías y algo que rescataba Scott que es también era Miguel rescatarlo como un instrumento multifuncional también a la resiliencia en esa medida yo me salto al tema de las ciudades medianas e intermedias con digamos un resumen de por qué hay oportunidad en esas ciudades ustedes han rescatado elementos muy interesantes salvando la visión con respecto de que es un proceso y que es un poco difícil y que eso pues lleva bastante tiempo nos han planteado que sobre todo las ciudades intermedias y pequeñas están a tiempo de reparar lo que los otros ya hicimos mal lo que las ciudades grandes y las grandes metrópoles ya hicimos mal estamos como a tiempo de cambiar ese modelo de desarrollo y es estar a tiempo de cambiar el modelo de desarrollo ustedes han rescatado el hecho de tomar en cuenta en ese cambio en esa transformación en ese cambiar de rumbo tomar en cuenta las experiencias propias locales que pueden ser diversas pero que ya están adaptadas a una realidad porque no todas las ciudades son iguales incluso por el tamaño o por el metabolismo que tengan son ciudades distintas y por lo tanto es muy necesario rescatar esas experiencias y ahí se ve una oportunidad de transformar lo que ya se hizo mal y en ese sentido estas posibilidades reales de llevar adelante estrategias o proyectos o mecanismos o iniciativas de resiliencia frente al cambio climático yo ubico tres cosas muy importantes que ustedes han mencionado primero tomar conciencia que es lo que decía Jorge Lina que la falta de resiliencia es igual a un mal desarrollo entonces si nosotros no tomamos conciencia de que no ser resilientes va a digamos atraviesa por un mal desarrollo y por lo tanto también por unos patrones de consumo que nos están consumiendo valga la redundancia unos patrones de consumo que nos están llevando a la catástrofe como decía Miguel esa toma de conciencia atraviesa o lleva a pensar que otras soluciones si son posibles que no son estos patrones brutales de consumo que son las pequeñas prácticas cotidianas de recuperar digamos en la ancestralidad y en la cultura también ese capital social que ha sido perdido del que hablaba Scott que ubicaba como uno de los desafíos de esa pérdida de capital social entender que no hay una receta para todas las ciudades y pensar también que hay un precio hay un costo de lo que se está haciendo y que si es que pensamos en esos nuevos modelos de desarrollo en las ciudades intermedias y pequeñas deberíamos monitorear o sea una buena planificación debería estar monitoreando este mercado de carbono y los recursos que se puede generar a partir de eso y digamos en esa medida utilizar otros instrumentos y finalmente lo que nos trajo aquí este contar de las experiencias de ustedes han sido tan diversas y tan ricas pero lo que sale de todas esas experiencias son lecciones porque nosotros no podemos extrapolar una cosa que funcionó bien en una ciudad X pensar que puede funcionar bien en la ciudad X sino que hay unas lecciones que pueden extraerse de esas experiencias y de esos aprendizajes y que esas lecciones sin duda van a ayudarnos no solamente a planificar porque hemos hablado mucho de que a veces la planificación es desde arriba no se toma en cuenta a la gente y que además a veces los planes también no se ejecutan y entonces no se venden en esa medida entonces lo que ustedes han planteado aquí de las experiencias y de las lecciones aprendidas nos llevaría a pensar que una investigación aplicada sí es posible no una investigación que se quede en la academia que trata de teorizar de plasmar en grandes investigaciones libros que se leen y luego no se aplican sino que es posible que una investigación aplicada pueda dar luces y pueda sistematizar esas experiencias para que efectivamente contribuyan a una resiliencia transformacional con esto yo cierro les agradezco profundamente digamos el espacio que hemos compartido agradezco también nuevamente a Eric por habernos acompañado a Walter del IDRC y a todos los compañeros y compañeras que han venido de otras ciudades de Latinoamérica y el Caribe y que nos han contado sus experiencias y han compartido tanto el día de ayer como hoy a Marianela y al equipo de la Fundación Futuro Latinoamericano y por supuesto y por supuesto al equipo del CITE y del proyecto de liderazgo caro de climáticos y ciudades que siempre nos acompaña muchas gracias y este es digamos el inicio de muchos otros conversatorios que seguramente seguiremos desarrollando en torno al día gracias aplausos